Vibrante, así fue la última fecha de los octagonales del torneo interempresas en donde tres equipos llegaban clasificados, otros tres en búsqueda del último cupo a semifinales y dos ya no tenían chances de avanzar. La jornada sabatina en la cancha de la primavera inició con la victoria 1 por 0 de Universidad A sobre Comercial de Centro. Con este triunfo el equipo universitario se posicionaba parcialmente con 10 puntos ingresando a puestos de clasificación. Desafortunadamente para ellos dependían de otros resultados que al final no se les dieron. En el caso de Medios TV San Jorge, terminó ganando 3 por 0 con anotaciones de Dalí Navarro, un marcador que desplazó al equipo Universidad Equipo A, quedándose en el tercer lugar medios con 12 unidades. Un partido que necesitábamos ganar, sabíamos que nos tocaba con un equipo que ya estaba eliminado, no estaba peleando por nada. Se logró el objetivo que es clasificar las semifinales. En primera instancia el objetivo es ganar el campeonato, en primera instancia clasificada las semifinales. Gracias a Dios se me concedió y hice los tres goles del triunfo. El tercer encuentro de la tarde tuvo reunidos a los conjuntos Servicios Públicos y Ferrecomerciantes a Caritama, quienes se batieron en un duelo denominado de vida o muerte. Seis goles se anotaron durante los 90 minutos, finalizando el cotejo 4 por 2 para Servicios Públicos, que con la victoria llegó a 14 puntos, posicionándose en el primer lugar de la tabla. Mientras tanto, la derrota sacó a Ferrecomerciantes de puestos de clasificación, ratificando así su eliminación del campeonato. Tenemos que empatar o ganar. Comenzamos perdiendo. Le empatamos, volvimos y hicimos marcar el 2-2. Y el segundo tiempo dijimos que teníamos que estar en la semifinal. Y gracias a Dios nos lo permitimos y lo cumplimos. En el último encuentro, Busbanzá Ingeniería y Hospital empataron uno por uno. Resultado que no influyó demasiado, ya que ambos planteles ya estaban clasificados. Terminada la fase octogonal, la tabla de posiciones y los equipos clasificados son los siguientes. En el primer lugar, Servicios Públicos con 14 puntos. Segundo puesto para Hospital con 14 unidades. Medios TV San Jorge, tercer puesto con 12 puntos. Y en el cuarto lugar, Busbanzá Ingeniería con 12 unidades. Hasta ahí, los cuatro equipos clasificados a semifinales. En el quinto puesto, C. Universidad A con 10 puntos. Sexto lugar, Ferre Comerciante Sacaritama con 10 puntos. Con un punto en la séptima casilla, Comerciante Centro. Y como colero, Deportivos Toti con cero puntos sumados en el octavo lugar. Las llaves semifinales quedaron de la siguiente manera. Servicios Públicos se enfrentarán ante Busbanzá Ingeniería. Mientras tanto, Hospital se verá la cara ante Medios TV San Jorge. Los encuentros se estarán jugando este sábado en la cancha la primavera.